La fecha 16 de eliminatoria es Comebol rumbo a Qatar 2022 ha terminado y nos ha dejado resultados que eran muy esperables, otros que han sido gratas sorpresas y un partido muy, pero muy peleado que se desarrolló en el Estadio Nacional de Lima. La tabla y los puntajes han avanzado considerablemente, dejándole camino a selecciones eliminadas tanto futbolísticamente como ahora también matemáticamente. Vamos a hacer un resumen de esta vibrante fecha en el partido de predicciones que hice. De nuevo atinó todos los partidos menos a uno, atinó en parte de Perú y Ecuador, triunfó Argentina, Uruguay, Brasil, pero donde re fue el partido La Roja en La Paz. Dije de que Chile perdía ante Bolivia, pero hice mucho hincapié de que La Roja jugando en La Paz tiene un buen historial y que algo podría hacer en este partido. Y finalmente fue así. Antes de empezar, soy Tim Metales y te invito a que te suscribas a mi canal y activar la campanita para recibir más contenido así. Soy una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace. Si te suscribes, ayudas bastante a este humilde canal a seguir creciendo y a poder traer más videos. Deja like al video y compártelo para que pueda llegar a las personas. He visto que eso han hecho en los últimos videos y el apoyo ha sido muy considerable. Gracias por eso. Sígueme en Instagram, me encuentras con Manuel Guillermo de Sevilla para que seas luego en el siguiente video. Y para que estemos en contacto. Sin más que decir, comencemos. ¿Quieres conocer a la mejor casa de apuestas del Perú y del mundo? Con las cuotas perfectas para que vayas viendo los partidos de busquedos favoritos de la Liga 1, eliminatorias con Mebol o fútbol internacional. Pues muy fácil. Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, regístrate y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Recuerda que es un juego para mayores de 18 años y si apuestas, hazlo con responsabilidad. Chuntalaya, juega y gana ya. La fecha empezaría con el Bolívar vs Chile en la ciudad de La Paz. En el marco, un Hernando Siles que se inundó debido a una torrencial lluvia. Literalmente, en ese estadio parecía que se había salido el Titicaca. Tanto así que tuvo que ser postergado para ser jugado media hora después. Y aún así, la cancha seguía estando en muy mal estado. Lo que sí fue bueno fue el planteamiento y la editud de Chile para este partido. La Roja recordó sus mejores épocas. Todos los periodos eliminatorios en los cuales iban a La Paz y se iba con 3 puntos ganados como si fueran ganados en Santiago. Y Chile sabía lo que era ganar en La Paz. Es una cancha que trae buenos recuerdos para ellos. Fue así como en los 14 minutos, Alexis Sánchez cobró un excelente tiro libre. Un golazo a todas letras. El chico maravilla, vence a Lampe, que algo más pudo haber hecho en ese remate. Tremendo golazo de Chile. Alexis, quien no había estado fino entre Argentina, se apareció aquí para poner pecho por esa generación dorada chilena. Quizás juegue su último progreso eliminatorio. Luego de esto, Bolivia hacía ver a Chile como si la Roja fuera la local. Bolivia no se encontraba con el balón. No se conectaron nunca con Martins. La Verde no se leía en la mitad de la cancha y Edo fue bastante notorio. Principalmente motivado por la enorme labor en el mediocampo chileno comandado por Aranguis. Así como también lo vi que jugaron Suazo y El Guaso Isla por sus respectivas bandas. Que se convirtieron en unos candados y ocasionalmente aparecían en el ataque. Bolivia, a partir de la media hora del juego, empezó a sumar más al arco de Bayern Cortés. Un remate de Arce hizo que el meta chileno la mande al córner. Y en ese mismo cobro, en Umba, se imponen el salto y marque el 1-1. Fue aquí donde La Verde asume un poco más el control del partido. Chile se empezó a sentir incómodo y Bolivia propuso. En el segundo tiempo, Farias mete a los dos Vaca, a Ramiro y a Henry. Esto hizo que La Verde gane mucho territorio, en el mediocampo y en las bandas. Haciendo de resaltar la labor de Henry Vaca. Que por Dios, que rico zurdo y que buen jugador es. Se rompió Aranguis un par de veces y lo hizo sufrir mucho Suazo. Que E.T. no lo quisiera en su equipo. Cualquier cierto comiso, que ya todos sabemos que era un deteriorado mental. Al poner a Gary Correa o a Polito de la Cruz en lugar de Vaca. Pero ¿quién te hace eso, hermano? El problema de La Verde era que era demasiado pericente en cuanto al ataque. Pero no estuvo fin en cuanto a este. Empezando por Martins, que siendo la principal arma boliviana. Tuvo un mal partido, peleándose con todo el tiempo con Medell y con Kusevic. Resaltar también la enorme labor de Brian Cortés. Quien sacó muchas manos para hacer el aeroportico chileno. Fue en eso que las individualidades debían salir. Cuando aquellos jugadores de jerarquía eran requeridos. Suazo lo vio Alexis Sánchez. Este lo ve subir al Guazo Isla. Y ya se le pone una pelota perfecta a Marseguiro Núñez. Que con una finalidad increíble marca ante el Ampe. Un baldazo agua fría para Bolivia que tiene que controlar el partido. Y en la siguiente jugada nada más. Alexis se crea una generalidad él mismo y marca el tercero. El chico maravilla. Se baila toda la defensa boliviana que fue muy decepcionante. Y ya es una consecuencia de jugar con una línea de tres que termina siendo de dos. Porque La Verde se puso muy abocada al ataque. Descuidándose en este aspecto. Tres minutos después Bolivia se quería la garra y le pondríamos en el partido. Con un desborde de Henry Vaga que lo rompe a su azo. Y con la pierna menos sabe le hicieron un balón perfecto para Martins. Que en 90 minutos no había aparecido en ningún momento por esta vez sí. Bolivia no quería irse eliminado por Chile en su casa. Pero finalmente no pudo. Incluido Chile tuvo un par de oportunidades en un minuto finales para poder liquidar el encuentro. Es así como Chile elimina a Bolivia del mundial y lo elimina en su casa. No repitieron el plato de la eliminatoria pasada. En la que La Verde casi casi que sentencia la eliminación de Chile. Que no pudo ganar la paz como lo hacía antes. Ahora Chile lo vuelve a hacer y mira en qué momento. Las posibilidades matemáticas están. El tema es el futbolístico y cómo asume los próximos partidos. Todo está en Chile. Todo está en la roja y ver cómo lo hace. Yo creo que hay con qué luchar. El tema es cómo. Por parte de Bolivia es un ajuste eliminado al mundial. Un equipo que solo gana de local. Chile Chita no es capaz de ello. Han seguido con alguna chance hasta las últimas fechas. Eso es cierto. Pero es un equipo que nunca tuvo un norte al cual seguir. Y este partido es solo la estocada final. Luego se dio el Uruguay versus Venezuela en Montevideo. Un partido que predige un triunfo uruguayo y se cumplió. Lo que no se cumplió fue una tensión aceptable del avionotinto. Que en este encuentro fue un equipo muy desdibujado y frágil. Uruguay se lo mató desde el minuto 1. Tanto así que tan solo unos segundos al iniciar el partido. Un buen desborde de Cavani encuentra a Ventarkour. Que fusila a Fariñes y marque el primer gol Charrúa. Uruguay en los próximos minutos hizo dueño del partido. Empezando con un Facundo Pelistri que se comió, se almorzó con cuchillo y tenedor a toda la defensa venezolana. Tanto así que en esta jugada sale un venezolano tras otro. Para ponerle un pase perfecto a Rascaeta. Diciéndole, hazte famoso. Y Giorgian lo hizo. Marcando el segundo gol uruguayo. Uruguay gozaba, se paseaba con Venezuela en la cancha. Que por ahí quité un par de veces con algunas jugadas de Soteldo. Pero nada más que eso. Acabando el primer tiempo, Suárez, Cavani y de Rascaeta. Ponedaron a una defensa venotito demasiado débil. Terminando un gol de Chalaca de Cavani. Con un Fariñes que nada tuvo que hacer. En el segundo tiempo, iniciamos con un penal a favor de Uruguay. Que por una falta sobre Pelistri. Que Suárez cerraría en la primera instancia. Pero Fariñes se había adelantado en la atajada. En la segunda, el pistolero fallaría. Sentenciando el baile celeste. A los 65, Jose Martínez descontaría tras ganar el herido de Jiménez. Pero nada más que hacer. Uruguay tuvo las chances como para poder haber marcado más goles. Un equipo calón solo le ha cambiado la cara. Se denota demoledor, letal. Con los jugadores envalentonados de nuevo. A la espera de un Perú que a la próxima fecha debe nacer el mata-mata. Seguimos con Argentina vs Colombia en Córdoba. Partido que era muy, pero muy visto de cerca por los uruguayos tanto como por los peruanos. Expectantes de una rota cafetera para terminar la jarra de la carrera. Y finalmente esto pasó. Argentina se jugaba quiso invicto y el orgullo. Por todas las riñas que hubieron entre argentinos y colombianos. Empezando por el cariño muy considerable que detiene a sus colombianos el Diego Martínez. Aquí, Argentina, a qué mejor oportunidad tenía que dejar a Colombia con un pie afuera del Mundial. Y lo supo hacer. Colombia ahí se paró bien en la cancha. Supo hacer un tratamiento muy interesante, defensivo por momentos. Pero que a la hora de atacar fue punzante en algunas jugadas. Empezando por Luis Díaz y por Cuadrado, que ha sumado mucho más el ataque. Pero era el albiceleste que termina siendo la más concreta. Empezando por el diseñador partido del Fio Di María. Qué gran partido de Angelito. Un tipo que corre, sude y mata por la Argentina. Fue el que metió más al arco. Quien a gustó más a Camilo Vargas. Pero debemos reconocer la labor de meta colombiano. Que le sacó muchos remates de gol. También la enorme labor de Yolo Celso en cuanto al ataque argentino. Y del huevo cuña por la banda izquierda. Quien fue oportuno en cada momento que se le encedió. Fue justo el lateral del Sevilla. Que le disteó de manera perfecta a Lautaro. El pase de huevo es un cuarto del gol. El control del Lautaro es tres cuartos del gol. Y su definición la termina completando. Zulime gol de la Argentina. Quien por un tema de jerarquía y dominó su vulnerable arco de Vargas. Luego de esto, Argentina seguía intentando y tenía control del encuentro. Pero ya en la agonía de la primera parte. Viaja en una buena pelota que se le da cuadrado. Este se le cierra Borja que falla frente al Divo. Luego asiste a Díaz para que este termine errando justo a las piernas de Germán Pesela. Y es que de verdad, la maldición vudú que le deben haber hecho a los colombianos. Es para no creerse. El segundo tiempo fue más de lo mismo. El fideo funcionando a Vargas para que finalmente meta a colombianos responda bien. Con Yolo Celso asomando al arco. Di Valle intentando quitarse la salida con la selección albiceleste. Pero nada más que ello. Lo que sí es que la verdad es que todo jugador argentino sabe que estos partidos son muy importantes. Para demostrarle a Scaloni que se merecen un puesto en el Mundial. Que merece cada jugador estar en esa lista de 23 convocados al Mundial. Y más aún cuando Mionel ya había firmado el 1-0 y se había encerrado con eso. Lo peor fue en los minutos finales. Cuando Mojica traeba por la banda de Montiel. Y estando en fuera de juego una jugada insólita no hizo que Colombia meta gol. Y es que ni Nico González ni Diego Martínez podían creerse como un equipo puede ser tan salado. Como puede ser tan fechofrío de cara al gol. Finalmente fue victoria argentina. Otra vez como digo aplaudir el enorme esfuerzo argentino. El gran explique de todos los jugadores en general. Sin Depol, sin Correa, sin Messi han demostrado sobre un equipo muy compacto. Colombia por su lado con sumas y eliminación futbolística del Mundial. Matemáticamente por el empate de Perú aún sigue en la pelea. Pero entre nosotros sabemos que Colombia ha perdido demasiado crédito en el camino. Ya en el próximo partido tiene a Bolivia en su casa. O sea, si a la peor visitante no le puedes meter siquiera un gol. Ya es para que te retires a la CONCACAF. Hago una pequeña pausa para saludar a la gente que me fue a seguir a Instagram. A Erry, Aníbal, Juanbrillo, Paul André, Diego Rivera, Benjamín Ledesma, AndruxPro y Richard Anthony. Un saludo para todos. Y si queréis, se volvieron en el siguiente video. Solo tienes que ir a seguirme a Instagram. Me encuentras como poner alguien bajo Sevilla. Y listo. Bueno, sin más que decir, continuemos con el video. El Brasil vs. Paraguay sería el partido menos habitoso de la fecha. Un partido que para colmo se desarrolló al mismo tiempo que el Argentina vs. Colombia. No llega a verlo mucho, tan solo ha vivido unos 15 minutos. Que te mostraran un plano bien clarito. Una Paraguay que simplemente fue a cumplir con el cronograma. Y una Brasil que fue punzante de inicio-fin. Que salió de un espectáculo en su cancha. Con goles de Rafinha. Coutinho que se quita la sal con un golazo. Anthony que aparece como un jugador que va a aportar un montón a la deleteria del scratch. Terminaron de enterrar a kilómetro bajo tierra el ataúd que la albirroja ya es desde una fecha de atrás. Ahora sí, Paraguay eliminado matemáticamente. Porque futbolísticamente ya está eliminado pero desde hace muchísimas fechas. Y matemáticamente también ya lo está. Tan solo que hay que respetar las posibilidades matemáticas. Y ahora sí, yo creo que vamos a hablar sobre lo que el 50% de la gente que vino a ver este video quería ver. El Perú vs Ecuador en Lima. El partido más interesante y vistoso de la fecha. Y es porque hablamos de las dos elecciones que vienen en un gran nivel. Ganando puntos y luchando por puestos de clasificación. Ecuador venía a Lima con la consigna de complicar la clasificación peruana con un triunfo. Mientras que Perú, tras la derrota de Colombia, sabía que ganó este partido. Podía asegurar cuando menos un repechaje. El tema con Ecuador es que hablamos de un equipo muy compacto. Muy sólido y muy duro. Y claro está, uno bastante directo. Solo necesita una jugada vertical para hacerte daño. Y fue así como inició el partido. Una jugada larga de Félix Torres encuentra a Michael Estrada. El delantero que había sido tan criticado tras el partido ante Brasil. Le come la espalda terriblemente a Callens. Y a los dos minutos marque el gol ecuatoriano. Perú no tuvo solo un baldazo a agua fría. Sino que se termina quedando con el casete en blanco. Pues no sabían qué hacer en la cancha. En la tarde, ya sabía que la paura no jugaría en Perú por la lesión de su nariz. Cueva tampoco jugaría por amonestaciones. O sea que Perú se quedaba sin sus dos jugadores más claves. Las ideas no se vieran en Perú. Pésimo, pero pésimo partido del gallo orvío Santiago Ormeño. Un partido que la verdad fue para los vivos de parte del 9 mexicano peruano. Una displegancia increíble. Leher todavía está atento a la jugada. Tanto sí que hincapié le ganó absolutamente todas las jugadas sin hacer la gran cosa. Adínculo y Carrillo no se daban por la banda derecha. Porque por esa banda, Ayrton Preciado y Pérvio y Estupiñán hicieron una labor tremenda. Marcando a esos dos jugadores respectivamente. Raciel García estuvo muy por debajo de lo esperado. Al igual que Sergio Peña que tuvo un nivel muy preocupante. Debo resaltar la enorme labor del medio campo ecuatoriano. Empezando por Guercio que se convirtió en un candado todo el partido. Y Gonzalito Plata tuvo un enorme despliegue. Destabilizando toda la defensa peruana. Empezando por Kalens que tuvo un muy mal partido. Claro está que hoy se ve influenciado considerablemente por la jugada de presión al iniciar el partido. El primer tiempo Perú no fue de horror. Tanto así que Ecuador tranquilamente pudo haber sentenciado el partido con un segundo gol. A Perú no le convenía nada más aquella primer tiempo. Y buscó un recambio mental y futbolístico en el segundo. Y Gareca lo hace bien. Cortando desde la raíz el problema. Sacando a Yorvido y a Raciel García. Haciendo de Canchita González y a Loreca Flores entran a la cancha. Aquí Perú suma peso ofensivo. Presión por la banda de Preciado de Franco. Y a la vez que le son mucha salida. Además de que Trauco y Yutum lograron hacer un par de paredes interesantes. Pero teníamos también a una tri que se iba sometiendo al ataque peruano. Empezando por la enorme labor de hincapié y de Torres. También de Galínez que sacó un remate de Yutum. Era necesario un 9 que entre en Perú. Y ese tuvo que haber sido Alex Valera. El 9 de universitario tuvo que tener la aposta del ataque peruano. Y que bien que lo hizo. Pero para todo eso tuvo que pasar algo totalmente cómico. Hay irte un preciado distintivo de una jugada. Provocando que el ecuatoriano tenga que ser atendido. Para luego seguir en camilla. En su lugar entre a Diego Palacios. Y luego de haber calentado. El jugador se preguntó dónde estaba su camiseta. A lo que la utilería ecuatoriana no supo qué responderle. Porque la habían dejado en el vestuario. Por lo que el ecuatoriano no pudo ingresar a la cancha en lugar de Preciado. Dejando a la tri con 10 en cancha por esa jugada. Justo en esa jugada. Trauco la jugada para Carrillo. Carrillo se encuentra sin marca. Algo que en todo el partido no había pasado. Se la toca a Víncola. Que deposita rápido en Valera. Y una sola jugada. Valera hizo más que Ormeño en todo el partido. Ganando en el salto hincapié. Para luego sacar el control a Estupiñán. Dejándose la Víncola casi perfecta. Para que tire el centro. El centro lateral de Boca fue muy bueno. Para que entre ahí el de los goles importantes. El 20 que juega para 10. Edson Flores impone en el salto de Preciado. Marcando el empate peruano de cabeza. Lo increíble para la tri es que Palacios iba a entrar. E iba a ocupar la marca de Víncola. Marca que Edson Preciado había tomado por todo el partido. Fue gracias a ese blooper de la utilería de Ecuador. Que se facilitó el gol peruano. Yo que al faro los dejo en Lima. Dos incapaces de que se vean a Quito por su cuenta. Perú marcaba el empate. En un mal partido se encontraba con un punto. Que le iba a dejar respirar. Ecuador seguía siendo un equipo punzante. Muy luchador. Perú también estuvo en las mismas. Y ya en los minutos finales ambos equipos intentaron no atacarse mucho. Ya casi como firmando el empate. Porque ambos siguen claramente en carrera con ese punto. Uno más que otro. Mal partido de Perú. Hay que decirlo. Muchos errores de los cuales corregir de cara a lo que viene. Pero el empate si fue justo por la lucha. Y mejor era peruano que hubo en la segunda parte. Pero que alguien se aborde que a lo mejor se pudo haber hecho. Ecuador por su lado fue un equipo luchador. Que por ahí mereció un poco más. Porque su rendimiento fue bastante bueno. Neutralizando a Perú. Pero con un pequeño detalle. No facilitando aquel gol peruano. Que podía venirse de todas formas. Pero como digo. Ambos siguen en la pelea. Y todos sabemos que Ecuador va a ganarle a Paraguay la próxima fecha. Y va a consumar su clarificación. Por su lado. Perú solo tiene que ganar un partido más. Para estar en el pechaje súper asegurado. Y para eso tienen a Paraguay en la última fecha en Lima. Pero con Uruguay tienen ese matamata en la próxima fecha. Y todo está por verse. Y bueno gente. Así es todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado. Y si fue así por favor suscríbete a mi canal. Y activa la campanita para recibir más videos. Así literal. Este video lo estoy haciendo a la 1 y 40 de la mañana. Y me voy a tener que amanecer. Porque el video tengo que dejarlo listo para subir a las 10. Así que ahora sería mucho el apoyo. Con una suscripción y un like. Para que el video pueda ser recomendado a más personas. Sin más que decir. Soy Timmy Tales. Yo me despido. Y chao.